Vía Bolivia Vamos a buscar, tenemos que ganar Vamos a la selección boliviana, no nos defrauden, les apoyamos con todo Desearle lo mejor a nuestra selección, sabemos que no estamos muy bien, pero ahí estamos con la fe intacta Bueno, es un nuevo comienzo, es un nuevo entrenador, nuevo comienzo Sí, un nuevo comienzo, desearle todo lo mejor al profe Oscar, así que ojalá ganemos mañana 3-0 por lo menos ¿A qué hora te vas al alto? Estamos pensando en subir a las 2, a las 2 de la tarde Bien, juveniles y podemos ganar ¿Vistando con juveniles hay más esperanza? Sí, yo creo que podemos aplicar lo que hizo Venezuela ¿Qué les puede decir a ellos a los jugadores? Que acá estamos apoyándolos y esperando una victoria y un empate en Chile Bueno, es que tal, sí, apoyando, viendo al equipo ya para despacharlos y con todo el éxito del mundo, no para ellos ¿Hay la motivación? Nada, que les vaya muy bien y que ganemos en el alto, sí se puede Me pregunto que la suerte tenga a técnico que debuta, gana, dice el dicho, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero a ver, esperamos que es lo que pase ¿Cuáles son los ánimos del hincha, Bolívar? Bueno, pues nosotros aquí animando a nuestra selección para que podamos ganar, ¿no? Para poder ganar y sacar un buen resultado Cambiando de escenario en tu rutina Bueno, está bien, yo creo que la cancha no le hace al jugador Yo creo que los jugadores van a poner todo para poder dejar y sacar una victoria, ¿no? Y dar una confianza para que también nosotros como ciudadanos sigamos apoyando a nuestra selección ¡Viva selección boliviana! ¡Vamos Bolivia!